La primera semana después de la operación era como un zombi, ¿sabes? No podía moverme ni hacer nada yo solo. Y me acuerdo que Pablo, el fisio, me ayudó. Yo cuando me lesioné me dijeron, ¿qué fisio quiere que esté contigo para toda la lesión? Y yo tenía claro que era él, porque tenemos muy buena relación, nos entendemos mucho. Y la verdad que gracias a él estoy entrenando y estoy sintiéndome bien jugando. Y se lo debo todo a él.